Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Suscríbete al canal! Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a un nuevo programa de Al Descubierto desde el canal de Spanish Revolution. Para los que no os conozcáis, soy Juan Flan Albert, director de Al Descubierto, medio especializado en extrema derecha. Y me acompaña, como siempre, Adrián Juste, jefe de redacción. Hoy ha estado bien porque llevamos toda la tarde grabando una cosa. Nos podemos comentar aún. Y ahora por la noche a Twitch, ¿eh? Nada mal, nada mal, nada mal. Bueno, como ya sabéis, el programa va a constar de tres secciones. En la primera, el debate, donde vamos a traer un tema principal, que yo creo que es bastante interesante. En la segunda, actualidad, donde vamos a hablar de todo tipo de noticias actuales sobre la extrema derecha, de ámbito nacional e internacional. Y, por último, desmontando la extrema derecha, donde ya adelanto que, bueno, vamos a hacer una respuesta, ¿no, Adrián? Porque libertad y lo que surja nos ha respondido y creo que toca darle, ¿no? La verdad es que hoy vamos a hablar de una de las novedades, ¿no? Uno de los temas que ha sido de esta última semana, que ha sido qué ha pasado en Estados Unidos, en las elecciones, ¿no? En las midterm, que la verdad es que se preveían muy calentitas y, sobre todo, que se preveía de un gran triunfo del trampismo, con todo lo que ello simbolizaba. Pero no ha sido exactamente así, ¿no? Entonces, de todo eso que vamos a hablar, también os adelanto que vamos a tocar un poquito todo el tema de Elon Musk, porque yo creo que hay mucho de lo que hablar de este tema y vamos a ir, pues, bueno, analizando ciertas cositas. Hoy iba a acompañarnos Jaime Caro, que es un chico que vive en Estados Unidos, doctorando, pero, al final, ha caído enfermo de COVID y, bueno, teníamos pendiente de traer a otra persona con la que ya hablamos y nos ha hecho el grandísimo favor de poder venir, la verdad, a una persona con la que es un placer hablar, también, doctor, y, pues, que os voy a presentar, aunque los de la anterior temporada ya os sonará. Estamos hoy con César Fonseca, antropólogo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, César? La verdad es que teníamos... ¿Vosotros? ...muchas ganas de estar, de volver a verte por aquí. Ya hablamos hace, creo que dos o tres semanas, ¿no? Y se ha acelerado la cosa. Sí, por sorpresa, pero el tema me apasiona, el tema del que vamos a hablar esta noche me apasiona, entonces, pues, encantado de estar aquí y poder saludaros otra vez de nuevo. Genial, genial. La verdad es que te digo muchas gracias, ¿no? Porque la verdad es que te hemos avisado con muy poco tiempo y lo has dejado todo, ¿no? De lado. Dos horas. Venga, va. No te preocupes, lo dejo. Venga, y muchas gracias, pues, te digo, Jaime, es que se se ha puesto mal lo de COVID y, bueno, se han leído a peor, a peor y a peor la cosa y, claro, y yo digo, bueno, vamos a ver, vamos a ver si algunas personas con las que teníamos pensado que vinieran, pues, podían. Entonces, muchas gracias otra vez por el favor que nos has hecho, César. Y, nada, yo creo que es un tema, efectivamente, como me has dicho, ¿no? Del que has estado siguiendo bastante, cualquiera que te siga en Twitter, que, por cierto, arroba César barra bajo opinions, hace unos tuits muy interesantes y unos hilos muy interesantes, así que podéis seguirle. Y has estado... Perdona, quería también saludar a la gente que está en el chat porque reconozco algunos perfiles y sé que son de los que me siguen y saludarles también a ellos y a ellas. Por supuesto. No sé si estará por aquí prohibido rendirse, ¿no? Y tal. Sí, lo he visto, sí, lo he visto. Muy bien. Ostras, bueno. Raíz de pandemia. Raíz de pandemia. Muy buena. Muy buenas noches, gente de pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo ha ido la noche? Muy buenas, Julián. Gente, ¿qué tal? Madre mía. Acabamos de empezar, la verdad. Creo que es la raíz más temprana que nos habéis hecho. Imagino que habéis cerrado prontito hoy, por lo que sea. Pero nada, ir cogiendo sitio, que acabamos de empezar hace nada. Estamos aquí con César Fonseca, que vamos a comentar un poco cuál es el panorama político estadounidense después de las selecciones intermedias o midterms. Y nada, él es investigador. Bueno, si quieres también presentarte un poquito, porque habrá mucha gente que no te conozca. César, hablar un poquito de ti, lo que tú quieras, evidentemente. Sí, claro. Bueno, pues yo soy doctor, doctor en antropología. Y me saqué el doctorado en Francia y ahora trabajo como investigador y también docente en una universidad pública para los troles que siempre atacan con eso. Y bueno, yo también dedico mi tiempo a veces a las redes sociales. Especialmente estoy en Twitter con César Opinions, debatiendo sobre diferentes temas de la actualidad política y también sobre los derechos humanos, cómo poder defenderlos. Y actualmente estoy más centrado en escribir hilos para destacar la grandísima corrupción del Partido Popular, que en este país parece que ya nos hemos olvidado de tantos casos de corrupción y tantas sentencias que ha habido a este partido, que ahora de repente volvamos a ir la cantinela de las encuestas de que va a ganar un partido que ha sido condenado tres veces por corrupción. Realmente este país se lo tiene que pensar. Y yo pues trato de hacer pensar a la gente en Twitter sobre estos temas. La verdad es que sí, es un tema yo creo que muy interesante, sobre todo que la derecha paga muy poco, el tema de la corrupción política. Entonces todos los ánimos para ese trabajo que haces destapando la corrupción. Pues nada, una vez dicho esto, gentes, como hemos dicho al principio, hoy vamos a tocar un poco todo el tema de las midterm, todo lo que ha pasado en Estados Unidos, porque la verdad es que ha sido una auténtica sorpresa y para bien. La verdad es que a la extrema derecha le están cayendo palos de todos lados, lo que es una cosa bastante positiva. Hay cierta reacción social a sus postulados. Y también vamos a tocar un poquito todo el tema de Elon Musk, porque la verdad es que está haciendo cosas bastante surrealistas y bastante poco propias de un señor de 50 años. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Y nada, ya entrando en materia, bueno, no sé si habréis estado siguiendo un poco las elecciones intermedias de Estados Unidos, que es a lo que nos referimos con midterm, que son unas elecciones que se dan a mitad de mandato y que suelen ser bastante desfavorables casi siempre para el gobierno, de que se hacen, pues eso, como he comentado, ya cuando han pasado un par de años del gobierno, y estas elecciones, en este caso además, se preveían bastante desfavorables para el partido gobernante, es decir, el partido demócrata de Joe Biden, ya que, bueno, ha habido un caos internacional, que ha hecho que la realidad es que su legislatura en estos años no haya sido muy buena. La verdad es que ha tenido muchísimos problemas, muchos líos internacionales, algunos provocados, la gran mayoría que le han caído, como la mayoría de gobernantes que les ha tocado ahora un poco gestionar todo el lío del COVID, la guerra y tal, y se preveía lo que se llamaba una ola roja, es decir, que la ultraderecha, ya que el color de los republicanos allí es el rojo, arrasase, arrasase. ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad es que no ha sido así, no ha sido así. La Cámara del Senado de Estados Unidos está muy empatado, lo cual es una cosa muy buena. En la anterior legislatura estaba dividido en 50-50, es decir, todos los votos eran súper tensos, y por suerte desempataba la vicepresidenta Kamala Harris, y en este caso, por ahora, los demócratas ya llevan 50 escaños, han ganado uno, y los republicanos llevan 49, hay uno que se decidirá en diciembre. Es decir, pase lo que pase, los demócratas ya pueden ganar la mayoría de votaciones, porque son 48 demócratas y dos independientes, pero que son del Partido Demócrata. Están muy jóvenes del Partido Demócrata, como Bernie Sanders. Y luego, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, esta vez la van a ganar los republicanos, pero va a estar muy empatado, posiblemente 218 escaños para los republicanos, y 217 para los demócratas. Y luego, el tema de los gobernadores, en el que los demócratas, por ahora, ya han ganado también dos gobernadores más de los que tenían. Entonces, todo esto ha sido una gran crisis para el trumpismo, ya que se enfrentaban a un presidente impopular, porque es el caso de Joe Biden, que es un presidente muy impopular ahora mismo. Entonces, esto ha supuesto, pues bueno, un vuelco en el panorama de Estados Unidos y un montón de quejas. Es un poco de todo esto de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis, chicos? Sí, bastante interesante. Y hay que aclarar que Trump actualmente se ha presentado para las próximas elecciones en el 2024 y es un candidato bastante débil actualmente en comparación cuando se presentó en el 2016 y en el 2020, porque su discurso de falso populismo no va a calar, porque anteriormente se presentaba como un outsider, alguien que viene de fuera a revolucionarlo todo, pero es que actualmente es un insider, es parte de la corrección sistemática que hay en los gobiernos americanos, sus influencias con Arabia Saudí, numerosos contratos militares con Arabia Saudí para bombardear Yemen cuando era presidente y muchísimas cosas más, pues no van a hacer que pueda ser victorioso, no en las campañas generales, sino también en las primarias que van a haber antes en el partido republicano. Efectivamente, ¿no? Que esto es una sorpresa. Lo que veíamos, que parecía ser que nos íbamos a tragar a Trump en 2024 y que además posiblemente Trump iba a ganar seguro, bueno, me miento, Trump tenía muchas posibilidades de ganar, ahora mismo Trump se ha visto como un candidato débil, ¿vale? Es decir, que su sombra está empezando a arrestar al partido republicano. Por aquí habéis preguntado, ¿no?, en plan de si Trump acaba de comunicar el resultado por las elecciones, ¿no? Es un poco al revés. Es decir, Trump pensaba que iban a arrasar, ¿vale? Y por lo tanto, dos días después, o sea, unos días después iba a anunciar su candidatura, ¿no? Algo victorioso. Haremos arrasado y yo me presento, maga y todas estas cosas nacionalistas. Claro, el problema es que les ha salido muy mal, pero él ya había anunciado que iba a presentarse, ¿vale? Y ahora es lo interesante, que ahora van a empezar a sacarse los ojos entre ellos, ¿vale? Porque hay un hombre que es Ron DeSantis, ¿no? ¿Lo conocéis? Sí, 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 es el de Florida, ¿no? El que ha ganado Florida, ¿no? César, sí, pues a la vez un momento. Sí, es el gobernador de Florida que ha ganado pues con bastante soltura. Bastante. Y bueno, sí, 56% frente al 40% de su rival, pues bastante soltura. Y hay que destacar que Ron DeSantis fue puesto por Trump para el puesto. Fue nominado, bueno, no es nominado, se llama endorsement, cuando un candidato pues promociona a alguien para un puesto. Sí, sí. Y Trump lo puso ahí. ¿Y qué ha pasado con Ron DeSantis? Que ha hecho pues como muchos de los políticos del Partido Republicano, han empezado a imitar el estilo de Trump cuando hacen sus discursos pues que inmigración, inmigración, inmigración y que si nos roban, nos roban, nos roban. Y ese es el discurso pues que está calando en Florida porque es un estado bastante cercano a Cuba y cada vez que el Partido Demócrata dice pues vamos a mejorar la sanidad o vamos a mejorar servicios sociales pues dicen comunismo, comunismo y todo asociado a Cuba porque Florida está muy cerca de Cuba y hay una alta población de cubanos disidentes que apoyan al Partido Republicano. Pues Ron DeSantis está muy fuerte en Florida y eso está clarísimo. La cuestión es que va a pasar a nivel nacional porque Ron DeSantis no tiene los bolsillos llenos como se diría que tiene Trump. Pero actualmente muchos de los donantes del Partido Republicano están pensándoselo si ir al 2024 con Trump que es un candidato que ha negado pues los resultados de las elecciones anteriores cuando perdió. Y es un candidato que ha perdido pues varias veces, perdió el voto popular con Hillary Clinton, perdió el voto con Hillary Clinton por 3 millones y con Joe Biden perdió el voto popular por 7 millones de votos. Y entonces claro ir con este candidato al 2024 pesa y además las bases republicanas están muy divididas porque el discurso de Trump que cala bastante la gente que se considera maga, make a America great again, se supone que son bastante radicales, que serían los que siempre van a votar, pero también los que están más influenciados por los medios republicanos como Fox News. ¿Cuál es el problema? Que estas bases se han radicalizado porque claro cuando tienes un partido de ultraderecha lo que van a hacer es radicalizar al extremo. Y han radicalizado tanto que los radicales de Maga se han vuelto QAnon que es un grupo aún más radical que cree pues que los partidos, que los políticos del partido demócrata pues beben sangre de niños, sadomizan niños, cosas súper raras, que Kennedy el presidente que fue asesinado sigue vivo. O sea gente que con teorías conspiratorias varias que si la tierra es plana, bueno cualquier cosa que no tenga ninguna evidencia científica pues ellos se la tragan pues porque aparece en Redbit. La cuestión es que estos están muy radicalizados y Trump lo radicaliza aún más el 6 de enero cuando les dijo venga nos vamos al Capitolio a destruir el sistema democrático. de este país y crea una dictadura porque cuando fueron a invadir el Capitolio pues claro se radicaliza tanto que los medios ahora tampoco están con Trump. Fox News tuvo que abandonar Trump porque no podían decir que el presidente que había perdido por 7 millones de votos pues había ganado porque era absurdo. Y tuvieron que abandonar Trump y entonces como el Fox News es una cadena pues republicana básicamente que trata de pues vender pues el partido republicano pues a todas las penurias que genera el país pues como por ejemplo aquí tenemos en España La Razón o tenemos ok diario pues son medios que simplemente generan basura y la difunden pues Fox News tuvo que decir que Trump es tóxico para ellos y para el partido republicano y ahora con estas derrotas en las elecciones intermedias pues ha quedado bastante claro y el gran problema es que Trump en esta ocasión no ha dicho que ha ganado porque ha habido porque ha habido un fraude de las votaciones y ha perdido por el fraude no ha dicho eso en esta ocasión ha dicho todo lo contrario ha dicho que los resultados han sido bastante positivos cuando está claro que ha perdido pero su argumento es que ha sido positivo pues para la gente que ha dado endorsement apoyos políticos que fueron muchos a última hora y claro Trump tiene este problema que si tiene menos donantes que antes por lo tanto el dinero que antes recaudaba fácilmente pues va a Desantis también los medios están más en favor de un candidato ultraconservador pero menos menos loco que Trump como Desantis y las bases están también pensando que es mejor alejarse de estos radicalismos como QAnon y pensar teorías conspiranoicas de tierra plana beber sangre de niños y cosas así que no van a ningún lado y volver a un partido más normal que pueda traer a unas bases más amplias la cuestión es que Desantis no tiene un nombre a nivel nacional en Florida es bastante fuerte como se ve pero no es un candidato que se reconozca claramente a nivel nacional y en otros estados es claramente no es un candidato fuerte y no es un candidato fuerte y no es un candidato fuerte y no es un perfil que atraiga al votante de otros estados claramente como en California y en muchos sitios entonces hay una división clara claro es que el Trumpismo una diferencia interesante que ha tenido como corriente de extrema derecha como movimiento como discurso como lo queramos llamar es que el nivel al que ha llegado de apoyarse en pseudociencias o en conspiraciones ha sido muy ridículo o sea es que tú no ves aquí a Vox por ejemplo aquí en España Vox diciendo ciertas cosas quizá Bolsonaro se le acerca un poco a ese nivel de locura porque para mí es vamos muy cercano a la locura pero es que QAnon está categorizado como una secta o sea que funciona con grupos cerrados con técnicas manipulativas y coercitivas siguiendo a un líder una doctrina muy muy característica y se tiran en foros como Forchan, Reddit, etc. constantemente interpretando supuestas señales que Trump o que ese Q1 o que ciertos agentes que saben la verdad van filtrando y van interpretando la realidad en base a ese filtro y no tiene ningún sentido y además con técnicas pues eso coercitivas de manipulación, de agresión bueno, QAnon fue fundamental para entender el asalto al Capitolio y ahí hay metidos muchos grupos neofascistas y armados ahí en Estados Unidos es legal hacer una milicia ciudadana legal el hacerlo o tener armas no hay absolutamente ningún problema entonces tú te pones, tú te creas la milicia le pones unas normas, un nombre súper bonito, una web y ala, ya puedes ir a matar negros, maravilloso no pasa nada y si no los coches iría a matar a todos ya lo hace la policía por ti, tú no te preocupes entonces, claro, eso es muy peligroso a nivel de violencia y llega un momento que tiene que haber un límite ahí al final un político medianamente respetado por muy del partido republicano que sea por mucho que haya apoyado a Trump llega un momento que dices hombre, es que yo no puedo estar apoyando que hay un estado profundo en Estados Unidos que favorezca que gobierne quien gobierne está favoreciendo a los demócratas y las políticas izquierdistas porque es que eso no tiene absolutamente ningún sentido y de hecho, un dato aquí muy interesante es que en las midterms porque no solamente se eligen los gobernadores y los diputados del Congreso del Senado y de la Cámara de Representantes sino también muchos puestos a nivel local y demás es decir, son unas elecciones como bastante amplias y claro, han habido muchas primarias a nivel local para ver quién se presentaba, quién no o sea, es una cosa que si vives allí tiene que ser súper interesante porque además la política allí es bastante más personalista que aquí importa mucho más el candidato y lo que hace, lo que no hace entonces, claro el trampismo estaba aprovechando estas elecciones para presentar un montón de candidatos ultraderechistas a saco muy extremistas de outkeepers de pro boys y de grupos armados de fanáticos de la muerte y por lo menos del total de las candidaturas por lo menos se contabilizaban más de 100 que se supiera que pertenecían a estos grupos o que los habían apoyado o que tenían esos discursos sin embargo, luego la mayoría han perdido las primarias y de los que han ganado las primarias la mayoría no han ganado no han tenido su escaño o el puesto al que querían ir es decir, creo que ha sido una cuarta o una quinta parte los que han conseguido algo y que eran cercanos al trampismo eso estaba muy bien es una muy buena una muy buena señal de que por lo menos buena parte de la sociedad rechaza estas cosas porque porque los identifican con gente que genera violencia que grupos como pro boys aunque tenga 30.000 miembros o tal igual no están tan bien vistos como esperábamos entonces sí que es verdad que pese a todo es una muy buena muy buena lectura a la hora de considerar porque claro parecía todo lo contrario o sea parecía hace unos meses parecía que el trampismo estaba súper fuerte con Trump por ahí todo el día haciendo mítines incluso modelándose en algún aspecto diciendo que a lo mejor se presentaba creando su propia red social no sé qué luego Elon Musk que compra Twitter no sé cómo porque parecía que ese discurso que representaba tenía cierta hegemonía dentro de Estados Unidos luego también veías encuestas y datos que veías esa polarización eso de joder Estados Unidos se puede aproximar a una guerra civil o se están dando ciertos condicionantes para que pueda llegar a pasar un conflicto chungo y de repente llegan las midterms y como que desmontan muy buena parte de ese relato efectivamente y luego el tema un poco de los candidatos como tú has dicho que ha pasado con ellos porque claro Trump contaba con poner a los suyos a muchos niveles además en especial es importante porque ya no solamente los puestos políticos que son muy importantes claro sino que también hay distintos puestos que ejercen labores un poco de funcionariado de revisión de las elecciones y claro se había presentado un montón de gente súper extremista que decía que si era por ellos no iban a validar las elecciones que si hubiera sido por ellos Biden ha robado las elecciones y claro esa gente se ha dado la gran hostia vale entonces por eso todo esto se achaca a que es culpa de Trump de que esta corriente de radicalización al final le está pasando factura porque como has dicho el tema de QAnon Trump en su legislatura cuando era presidente un par de veces apoyó QAnon pero con mensajes muy crípticos nunca se atrevió a decir QAnon a tope en cambio ahora se estaba acercando mucho a QAnon estaba por ejemplo tenemos a la republicana Marjorie Graham Taylor que se hizo muy famosa porque la pillaron con unas frases de que hay que disparar a los demócratas y matarlos y con QAnon y tal y claro era una de sus candidatas favoritas y toda esa radicalización que nosotros pensábamos que una cosa que la gente estaba a tope con ella pues por suerte se ha parado ahora el tema es será Trump derrotado por su gente y tal eso no está tan claro ¿no? porque hay varias cosas una que Trump sigue estando muy fuerte entre las bases y las personas que han salido ahora del partido republicano ¿no? entonces puede haber una pequeña guerra interna en la que Trump está mejor posicionado ¿vale? en las bases depende de la encuesta gana de Santis o Trump porque hace días ganaba Trump y ahora ya en algunas gana de Santis ¿no? pero claro ya veremos y dos está el tema de que de Santis no es mucho mejor que Trump es decir no está tan loco en el aspecto de conspiraciones y tal y hago lo que sea por el poder y la lío y no sé qué pero de Santis sí que es un ultraconservador Trump no lo es Trump es un oportunista Trump es conservador pero sobre todo que quieres ganar ¿no? y si gana con la conspiración y tal mejor en cambio de Santis sí que es un ultraconservador que en Florida está haciendo barbaridades es decir es el que está impulsando la legislación anti-LGT legislación contra la teoría crítica de la raza legislación contra el género y las personas trans entonces ¿sabes? que también es un tipo muy muy peligroso ¿no? que es cuando pasa cuando se radicaliza tu partido pues al final aunque no sea la opción A es la opción B ¿verdad? y sí sí César sí te iba a decir que tienes toda la razón que cuando un partido se divide o va por por una vertiente muy radical o la vertiente moderada como se dice en España con Feijóo y Ayuso que son las dos las dos caras bastante diferentes pero al final tienen las mismas políticas de privatización y bajada de impuestos masiva para las clases más ricas las clases medias si pueden subir los impuestos como ya hicieron con Mariano Rajoy en su gobierno de mayoría absoluta la cuestión es que la radicalización que se está viendo en las bases republicanas también se está se está viendo en los medios republicanos que que están también divididos porque hay unos medios que como los de Fox News que son que son los más grandes que 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 no están tan con que no están con que prefieren a De Santis porque al fin y al cabo son las mismas políticas pero con una cara más moderada que moderada significa menos radical si se compara con Trump pero no significa que sea menos radical si se compara con Biden porque al final es más radical que 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 la persona que está al otro lado en este a la izquierda claro la cuestión es que esta radicalización se ve que 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 dividan los medios porque hay unos medios que son más radicales y otros que menos en España tenemos los más radicales que son los que apoyan a Ayuso como Eduardo Inda con Ocidiario y demás esta esta basura que se llama el debate y el objetivo todos estos medios que están hiper financiados por por el gobierno de Ayuso y y luego están otros medios que aunque también reciban financiación por parte del gobierno autonómico de Madrid también reciben de Galicia también reciben de Murcia de Andalucía y por tanto apoyan más a la versión moderada pero decir moderada al final es una falacia porque es es moderado si se compara con Ayuso Feijó pero no es moderado si se compara con Yolanda Díaz o si se compara pues con Pedro Sánchez no la moderación es simplemente según el espejo donde lo mires y ese es el gran problema que esa división también se ve en los medios que son los que al final los que más promueven luego últimamente la división que hay en el partido republicano por las derrotas pero hay que tener en cuenta también que han ganado en el voto popular si se si se suman todos los votos que ha habido en las últimas elecciones el partido republicano ha ganado 5 mil ha ganado al demócrata por 5 millones de votos que es mucho que es mucho más por lo que perdió Trump con Hillary Clinton 3 millones o se acerca un poco a lo que perdió con Biden de 7 millones entonces el partido republicano actualmente está en auge y ellos esperaban tener un tsunami rojo que ellos decían pero no ha habido un tsunami pero sí que han ganado el parlamento en Estados Unidos con una mayoría muy muy pequeña y están en auge y el partido demócrata que tuvo una apuesta bastante fuerte como por ejemplo la 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 reducción de las tasas universitarias para la gente que prácticamente es la gente joven que todavía está pagando tasas universitarias les prometieron que las iban a reducir al final no va a pasar nada de nada y también el partido republicano se ha visto bastante influenciado por por la cuestión de de del aborto porque claro pusieron tantos jueces ultraconservadores que al final han han vuelto a a políticas de siglos pasados como es que las mujeres no puedan decidir sobre sus propios cuerpos y eso le ha pasado bastante factura al partido republicano por por la cuestión del aborto que los demócratas lo han sabido usar pero al final es lo único que saben usar es el tema del aborto y poco más porque no tienen políticas económicas que ayuden a la gente realmente el partido demócrata porque depende de los mismos donantes al final el partido demócrata y el republicano y los remotes sobre esto César nos ha preguntado el gran anciano te ha dicho César ¿crees que las mujeres van a ser el freno a la ultraderecha en Estados Unidos? si eso es una buena muy eso es una buena pregunta y la cuestión que habría que tener en cuenta es cómo se va a devolver o a quitar la prohibición del aborto porque claro a nivel estatal las mujeres no pueden abortar pero si pueden ir a otro estado y abortar pero claro eso solamente van a ser las mujeres que pueden pagárselo la gran mayoría de mujeres que no pueden pagárselo que son la gran mayoría de mujeres africanas o inmigrantes de México pues decidirán que no les interesará seguir apoyando a un partido que no les permite decidir sobre sus cuerpos y eso es lo que va a pasar que las mujeres puedan decidir pero la cuestión es que en muchos territorios está influenciando cada vez más el tema de la inflación porque la inflación está bastante bastante fuerte en Estados Unidos y aunque la cuestión del aborto ha sido un factor en estas elecciones al final el tema económico de la inflación ha sido el factor que más ha influido para que alguna gente apoya al partido republicano actualmente aunque el partido demócrata está mejorando gracias a que se oponen al aborto bueno se oponen a las prohibiciones del aborto y también propusieron la eliminación de los pagos de las tasas universitarias que desafortunadamente no lo van a hacer y también el partido demócrata está dando muchísimo dinero a la guerra de Ucrania y el tema armamentístico en Estados Unidos siempre es importante y hay un lobby armamentístico que está siempre influenciando para que se dé más dinero a temas bélicos como es la guerra en Ucrania o pueda ser bombardear el Yemen o pueda ser seguir en la guerra en Siria y en muchísimos otros países al final todo ese dinero que va a temas bélicos y armas no va a comprar comida para la gente o ayudar a políticas sociales correcto yo la verdad es que lo sorprendente es que los republicanos es normal que se estén dando cabezazos contra la pared de hecho Trump ya ha empezado a llamar a Santis Santurrón que es la táctica que utiliza cuando a alguien le molesta empieza a insultarle muy poquito a poco primero le pone un mote y a partir de ahí empieza a criminalizarlo esto no es que lo haya hecho a veces esto lo ha hecho con toda la gente a que acaba expulsando del partido empieza igual y claro es normal porque es que los republicanos no tenían todo para ganar es decir tienes un presidente impopular un presidente más impopulares que ha habido en años tienes un conflicto internacional que te ha fastidiado con una inflación disparada un partido con unas políticas de estado que no están muy claras porque es curioso mucha gente no lo sabe que Joe Biden porque Joe Biden es un moderado Joe Biden es un centrista Joe Biden si le dejases moderado si lo comparas con Trump sí, sí, exacto e incluso dentro de su partido es del lado moderadito de no hacer muchas cositas de izquierdas pero o progresistas siquiera pero en cambio se presentó con un programa muy progresista a nivel estadounidense incluso en lo económico ¿no? pero ¿qué ha pasado? que su propio partido no lo ha dejado porque recordemos que dentro del dentro del partido demócrata a día de hoy hay gente que más o menos te la podrías encontrar en Podemos y gente que la podrías encontrar en Ciudadanos es un combo que hace que muchas cosas cuando van justas no se aprueben porque hay gente que es auténticamente liberal y con toques conservadores ¿no? entonces claro los republicanos lo tenían todo para arrasar y se han llevado tal decepción recordemos que este ha sido el mejor resultado de unos de un gobierno porque el asmitter en el gobierno siempre pierde cámaras creo que en 20 años no me hagáis mucho caso creo que son en 20 años en 4 legislaturas por ahí ¿vale? o sea que muy curioso muy curioso este dato y además ahora luego vamos a hablar de algunos casos en particular porque han habido puntitos muy interesantes a ver tenemos algunas preguntas que nos ha preguntado tanto Marta Indignada como Vichavichi ¿por qué no van a hacer lo de las tasas? César si te respondo si quieres si lo que propusieron era que que iban a eliminar las tasas universitarias a una a un alto porcentaje de estudiantes para para 10.000 10.000 dólares o sea un 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 valor de 10.000 dólares se lo iban a se le iban a quitar por lo menos a los estudiantes si si tienen más de 10.000 dólares pues tenían que pagar el resto esa era la promesa y eso lo puede hacer el presidente simplemente con un bolígrafo y hacer un real decreto y firmarlo la cuestión es que hay jueces que 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 fueron puestos por Trump que dicen que que eso es es ilegal porque claro si lo hizo un juez es que si si hay un juez que Trump te diga que que no se puede hacer pues como pasa en España que los jueces que hablen de la ley de solo si es sí y la interpreten como ellos quieran pues lo mismo pasa aquí en Estados Unidos que que los jueces que fueron puestos por Trump pues dice que las políticas que de un de un gobierno progresista pues pues suena a ilegal o comunismo o te dice que que no se puede y esos son pues jueces que todavía no están ahí y que dicen eh su su interpretación es de de las leyes la cuestión es que eh no es que no se vaya a hacer es que se ha paralizado la y cuando se paraliza este tipo de cosas al final pueden ser varios años y eso claro la gente que tiene que tenga que pagar 10.000 dólares de tasas universitarias durante durante los próximos meses o durante los próximos años pues pues no les va a sentar nada bien para dentro de dos años ir a votar y tener que votar por Biden otra vez con la promesa de que a lo mejor les pueden quitar un porcentaje de sus tasas universitarias ese es un gran problema porque era la promesa que les dieron para para que la gente joven fuese a votar en estas elecciones y apoyarles como les han apoyado porque ha habido un alto un alto porcentaje de gente joven yendo a votar sobre todo gente afrodescendiente y y demás y claro cuando se incumplen las promesas les va les va les va a pasar factura y la cuestión es que los jueces claro cuando tienes jueces como aquí en el consejo general del poder judicial que te dice que que las leyes progresistas pues no se pueden aceptar como la ley trans o la ley del solo si es si o muchas leyes progresistas que para ellos suena a comunismo al final las 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 ralentiza o las tratan de bloquear pero hay que esperar en los próximos meses o años a ver que va a pasar pero por ahora no se va a hacer y la gente va a tener que pagar y eso no les va a gustar sí 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 la verdad es que es mucho lo que puede lo que puede llegar a pasar tenemos varias preguntitas más bueno gran si no ha dicho antes quedan dos telediarios para que llamen socialista a trump cuando mandaba en el último pack que hizo para apoyar a la gente para ganar votos algunos de su partido ya la acusaban de socialista esto es una cosa muy de la extrema derecha ellos van de liberales pero cuando les haga falta se pondrán a se utilizarán en la chequera del estado ¿no? es falso populismo de que vamos a dar ayudas y demás y luego lo primero que hizo trump fue firmar una reducción de impuestos a las clases más ricas y es lo que lo que hizo trump durante su mandato firmar reales decretos para quitar impuestos y quitar impuestos y es lo que estamos viendo en Madrid y en Andalucía con Moreno Bonilla y Ayuso que están quitando impuestos de patrimonio impuestos para las clases más ricas y al final son los que van a pagar menos en impuestos y al final en Estados Unidos pues la secretaria de de Elon Musk o de de Bezos o multimillonarios al final las secretarias y las amas de casa pagan más impuestos que que sus jefes multimillonarios o billonarios efectivamente luego también preguntan gente como Bernie Sanders ¿cuándo la podemos ver en el gobierno del gigante? ¿no? aplastante pues mirad aquí ha habido una cosa curiosa porque hay dentro de de los demócratas ¿vale? bueno digamos que hay un partido el DSA los socialistas democráticos de América que como en en Estados Unidos que es un partido auténticamente de izquierdas que como en Estados Unidos tú no puedes hacer un tercer partido ¿vale? de hecho el sistema estadounidense se llama de bipartidismo perfecto porque no permite la existencia de un tercer partido no puedes sacar representación es imposible lo que hacen es presentarse dentro del partido demócrata de ese partido es Ocasio-Cortez podemos encontrar a gente como Sanders ¿no? de línea muy similar etcétera entonces claro lo curioso es que este partido ha sacado los mejores resultados en su historia si no me equivoco ¿vale? en las elecciones aunque es verdad que ojo que los candidatos moderados del partido demócrata también se ha ido muy bien no gente así súper de izquierdas o súper progresistas sino moderaditos pero Andes se ha leído también muy bien que esto demuestra que algo está cambiando lentamente así como los republicanos se han radicalizado un montón y se han movido mucho hacia la extrema derecha es verdad que el partido demócrata y sobre todo las bases del partido demócrata se están yendo ligeramente hacia la izquierda que bueno no se puede considerar de izquierda como algunos analistas también ya calificarlo de centro izquierda y tal pero aún está lejos por muchas cosas que tiene sigue siendo el partido de los mercados sigue siendo un partido muy elitista etcétera pero bueno sí que es verdad que ha habido un pequeño cambio la verdad la cuestión es qué va a pasar en el 2024 porque no va a haber no va a haber candidato por lo menos por ahora no lo hay para la opción más progresista ¿sabes? porque a lo mejor se presenta Joe Biden o Camila Harris o Pete Pete Buttigieg pero no va a haber una opción progresista por lo menos por ahora no lo va a haber porque Bernie Sanders para el 2024 va a estar ya muy mayor y una tercera campaña electoral después de haber pasado un infarto y haber perdido dos veces pues no va a ser una opción viable Amaya Ocasio-Cortez todavía es bastante joven y no es un perfil a nivel nacional y hay gente que a nivel de desesperación está hablando de Miriam Wilson que es una independiente que tiene mucho dinero para poder presentarse pero luego no tiene realmente políticas o sea políticas económicas convincentes tiene políticas sociales muy buenas como la reparación para las para las las personas afrodescendientes después de el periodo de de los esclavos pues que les den una compensación por por haber tenido a sus ancestros como esclavos y eso nos ha hecho también se tiene que hacer reparaciones para pueblos indígenas en nativoamericanos y ella está bastante fuerte en ese tipo de políticas pero luego a nivel de políticas internacionales y económicas no es un perfil entonces actualmente no hay un perfil de izquierdas que se pueda hablar en Estados Unidos hay candidatos dispersos que podrías decir pues un perfil muy de Podemos pero realmente es que son muy poquitos es realmente el partido demócrata estaba por ahí estaba por ahí lo que pasa que nunca se presentarían por el partido demócrata pero bueno estaba la del partido verde que era bastante popular Gil Stein creo recordar sí sí que esa bueno sí que tenía para ser el tercer partido para ser el partido verde tenía fuerza tenía sí tenía tenía fuerza pero la cuestión es que para presentarse a una campaña electoral a nivel estatal en Estados Unidos necesitas muchísimo dinero y eso le falta al partido verde las últimas elecciones presentaron a un candidato que no era bastante popular no presentaron al ex gobernador Ventura que era un un candidato muy conocido y bastante popular y muy 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 de izquierdas perdieron esa oportunidad y ahora el partido está muy deshecho hay un tercer partido que se llama The People's Party que está surgiendo con muy poca financiación pero que sí que está apoyando propuestas de izquierdas y The People's Party puede ser un poco la sucesión o el partido este que quería formar Bernie Sanders un partido independiente que lo llamaban el movimiento o la revolución sí Agua Revolución Agua Revolución se llamaba nuestra revolución y entonces claro nuestra revolución al final recaudó muchísimo dinero gracias a la gran figura de Bernie Sanders y todo ese dinero pues se está dispersando en candidatos de izquierdas y demás pero que a lo mejor si ese dinero se concentra en The People's Party a lo mejor en un futuro puede haber un tercer partido pero en un futuro para el 2024 no lo va a haber claro por aquí bueno que por cierto Mambora te ha suscrito antes a nivel 1 muchas gracias gracias por ayudarnos a intentar seguir y nada por aquí comenta entenderá que Vargas Llosa apoyará a los republicanos ojalá ojalá dijera que apoya al candidato republicano que toque y lo hunda en la miseria como hace ese señor con todo claro con este tema también hay algunas preguntas más sobre todo quién será el próximo candidato de los demócratas porque efectivamente no está nada claro Joe Biden había dicho que quería volver a presentarse si no me equivoco pero yo creo que es una opción que descartan en la verdad la mayoría de demócratas porque está muy mayor y se le va la cabeza quiero decir los vídeos son los que son ¿no? y entonces claro está el tema de Kamala Harris ¿no? que nos hacen una pregunta sobre ella César ¿crees que Kamala Harris está amortizada políticamente por su relevancia como vicepresidenta yo antes de esto te quiero decir que había un demócrata que tuvieron como gran idea ¿sabéis a quién querían presentar? lo estuvimos comentando a Hillary Clinton otra vez imagínate tú la idea de tenemos que ganar a Trump ¿cuál es nuestra arma secreta? Hillary Clinton o sea ¿cómo hay que estar de alejado de la realidad para pensar que que eso pueda ser así? y bueno eso César lo de Kamala Harris ¿qué opinas? no tiene ningún futuro o sea es actualmente vicepresidenta pero está totalmente desaparecida a nivel nacional o sea nadie habla de ella no no da ruedas de prensa o cuando las hace se está riendo de las preguntas porque sus respuestas son risas y es una candidata que cuando se presentó ella misma como candidata a las elecciones generales bueno a las primarias de su partido perdió estrepitosamente no ganó ningún diputado para ella ningún ningún delegado ningún delegado para para su candidatura y perdió estrepitosamente antes de llegar a la primera ronda que fue Iowa entonces claro su perfil es un desastre total y la quieren promocionar o seguir promocionando pues porque es mujer y porque es negra pues eso es identity politics que lo llaman en Estados Unidos que es política basada en la identidad de los candidatos pero que luego al final pues no se traduce en en ayudas reales para la gente gente afrodescendiente en Estados Unidos como pasó con Obama como pasó con Obama que Obama no ayudó a la gente a la gente negra en Estados Unidos y al final no le no la apoyaron luego en en el futuro bueno en el pasado y la cuestión es que su candidatura no no va a ser para el 2024 porque no no es una candidata que la gente quiera la gente no la puede forzar porque la gente no la quiere y no la querían ni en las primarias en las últimas primarias y ahora que está de vicepresidenta tampoco se la se la la dieron la dieron la cuestión del tema de las fronteras para ver qué podía hacer y y no hizo absolutamente nada y luego se ha hecho unos viajes en Europa en Polonia y demás donde prácticamente no ha hecho nada simplemente fotos y la cuestión es que va a haber un tercer candidato que es Pete Buttigieg que es el candidato que la que los medios adoran y es un candidato que es una imitación de Obama en su en su manera de hablar y demás de largos discursos donde prácticamente no dice nada pero que te dice pues frases que te empiezan con arcoiris unicornio flores cosas bonitas cosas bonitas cosas bonitas amor y todos felices esos son sus discursos y y son discursos vacíos que no dicen nada a nivel político pero que que suena muy bien para los medios pues porque al final no suponen ningún tipo de amenaza para el oligopolio claro y la la chica esta ¿cómo se llamaba? la que ha ganado por la por el 14 distrito de Nueva York la Alex Adria Ocasio Cortez sí es que bueno en Nueva York ha habido un desastre demócrata por cierto una región muy progresista y de hecho es la que posiblemente haga que los demócratas pierdan el congreso porque porque les ha salido muy mal ¿no César? sí en Nueva York ha salido bastante mal pero también es por cómo está distribuido Nueva York que es un sitio bastante pequeño y hay un Jerry Mandarin que es cómo distribuyen ellos los votantes para decidir a los electores que que dividen las las regiones y un poco ellos eligen qué distritos pues les pueden ser más favorables a a sus partidos y demás y hay unas decisiones ahí que que bueno al final favorecen más al partido republicano pues cómo se distribuyen los distritos y también por las políticas que generan los republicanos de limitar el acceso al voto porque para ir a votar a Estados Unidos es súper complicado necesitas tener el DNI o la la carta de identidad tienes que estar en largas colas para para hacer el voto tienes que firmar y la firma tiene que coincidir con con tu tarjeta de identidad es súper laborioso votar en Estados Unidos y en ciudades súper grandes como Nueva York supone pues a lo mejor colas de seis horas y demás que muchas veces pues hay gente que no se puede permitir porque depende del trabajo porque el voto es en día laborable y claro al final pues estas políticas de represión del voto al final favorecen más al partido republicano que es el que tiene un votante más fiel que siempre va a votar y lo que decía de Alessandra Ocasio-Cortez es que es un perfil muy joven todavía a nivel nacional no es tan conocida en Nueva York es súper conocida pues tiene 20 millones de seguidores en redes sociales y es muy conocida pero luego es que a nivel nacional en Estados Unidos pues la gente en Texas pues la odia en Florida igual los medios como Fox News están continuamente machacándola como se machaca aquí a Irene Montero y demás con medios que simplemente tienen un objetivo que es desgastar una figura política y como sigue así en un par de años pues al final no va a ser viable en un futuro claro claro la verdad es que sí aunque en el caso de Estados Unidos quizás lo de que te machaquen los medios no puede ser que importe un poco menos porque si te machacas si ya te odian en regiones conservadoras como ahí no ibas a ganar ni ganas nada por perder me refiero si pierdes lo pierdes todo ¿no? digo no sé es que son machaques con bulos que aquí que tenemos software diario y panfletos digitales que van desde The Objective El Debate News News Magazine y cosas así y La Razón aquí hay aquí los bulos se distribuyen fácilmente y muy rápidamente pero al final la gran mayoría de los bulos al final sí que se olvidan en Estados Unidos el problema es que la cantidad de bulos que hay muchos se quedan en la sociedad en la opinión pública y muchísimos bulos al final son imposibles de quitar y la gente pues sigue pensando pues por ejemplo que Alberto Garzón quería tener macro granjas o que yo que sé los bulos estos de que hay un montón de bulos que se distribuyen y al final la gente sí que la gran mayoría que no tiene acceso a internet sí que tiene esa única fuente de información y piensa que esos bulos que se distribuyen con tanta confianza en los medios de desinformación son realmente la realidad y no es como si simplemente ves las noticias de Vicente Vallés pues a ese tipo de espectador o ese tipo de audiencia ya la has perdido ya no no hay manera de convencerla después de años de lavado o de desinformación masiva es imposible de llegar a esos tipos de personas y decirlas que lo que les han estado contando durante tanto tiempo en su informativo era simplemente mentiras efectivamente mira también tenemos otra preguntita por aquí no creéis que los demócratas no encuentran un buen candidato no no creéis que si los demócratas no encuentran un buen candidato así como el sucesor de Lula o en Argentina Colombia Chile a partir de 2025 2027 tenemos a la derecha en todas partes a ver que pensáis que pensáis vosotros a ver pues está claro que a las alternativas a la extrema derecha o los movimientos de derecha populista que están asolando prácticamente de todo el mundo sobre todo Europa Estados Unidos y bueno y en América Latina por supuesto también se están dando la mejor manera de contrarrestar eso desde luego es que quien se oponga a esto ya sea la izquierda o incluso una derecha más moderada como Joe Biden o cualquiera que quiera en la democracia en realidad o sea es que tampoco las exigencias para hacer frente al fascismo no son no deberían ser tan altas pero sí que hace falta por un lado en mi opinión crear un proyecto político que sea lo suficientemente ilusionante creíble realista y apoyado como para que la gente pueda creer en él es decir que esté a la altura de lo que se supone que te vende la extrema derecha y eso no es fácil porque la extrema derecha evidentemente aparte de que tiene un montón de dinero detrás medios etcétera te vende un discurso que la verdad es que está funcionando en el contexto actual entonces tienes que crear una alternativa a eso que sea fuerte que sea creíble y que tenga resultados y eso no es fácil pero además necesitas también por desgracia también un liderazgo una persona o un grupo de personas o una marca algo que te ayude a vender ese proyecto porque por desgracia al final la democracia va de convencer a la gente de que lo tuyo es mejor y al final ahí hay muchas técnicas de marketing de comunicación igual el tema de las redes sociales pues lo hemos visto entonces al final todo esto de los bulos fake news manipulaciones medios no es más que publicidad engañosa si lo aplicáramos a marketing es una manera de manipular y de engañar y de defraudar a tu comprador en este caso tu votante para colarle una patraña y una vez se la has colado convencerle de que es el mejor producto del mundo ¿sabes? como el que te vende una batidora que no funciona y a ti te convence de que es la mejor batidora del mundo y claro ¿cómo te vas a convencer y cómo vas a admitir que la batidora que has comprado es la peor del mercado? entonces mucha gente hace huida hacia adelante ¿no? pues en política en realidad es por desgracia es muy parecido entonces contrarrestar eso requiere también una persona o un grupo de personas no siempre tiene que ser una o una marca algo que te ayude a vender eso en América Latina pues se están sucediendo líderes o gente que está consiguiendo reunir a la suficiente cantidad de gente con un discurso y con un proyecto que sí que parece que está contrarrestando eso a costa de sacrificar muchas cosas es verdad pero sí que es verdad que lo están consiguiendo ¿no? tenemos a a un Pedro Castillo a un Gabriel Boric a un Gustavo Petro a un Lula da Silva que bueno también es verdad que América Latina viene de una tradición izquierdista bastante más potente porque ha conseguido apoyarse en el soberanismo de los estados ¿no? en ponerse del lado de estar contra las injerencias estadounidenses y contra y y contra este tipo de cuestiones que han hecho mucho daño a a esos países ¿no? entonces pues bueno por ahí han conseguido una punta de lanza que bueno pues que en Europa pues no lo tenemos evidentemente no tiene ningún sentido ¿no? igual que el indigenismo y todas estas cuestiones que han conseguido relacionarlas con la izquierda que es una estrategia me venía muy buenísima ¿no? que al final no es más que ponerse del lado de la gente discriminada en este caso entonces hace falta que en Europa o en Estados Unidos encontremos ese tipo de cosas ¿vale? en qué podemos apoyarnos cuál es nuestra punta de lanza para presentar un proyecto que la gente lo compre sea creíble funcione y sepamos comunicarlo de la manera más adecuada posible y para eso hace falta mucho trabajo mucho dinero y por ejemplo pues tener debates como estos crear contrapoder trabajar mucho a la calle es complicado porque son cosas que pues la verdad que la izquierda pues hemos dejado de lado tanto la unidad como el trabajo de calle en muchas ocasiones pues yo creo que hemos fallado que creo que hemos fallado ahí y es algo que en América Latina pues no ha fallado tanto por ejemplo y en Estados Unidos lo tienen muy complicado porque la izquierda como tal pues nunca ha existido demasiado entonces todos ha torcido siempre hacia hacia la derecha por lo que sea entonces claro si no si Estados Unidos y el partido de ese partido demócrata no encuentra eso indudablemente llega el momento que pierda ¿no? entonces yo creo que va un poco por ahí no sé si he podido responder a la pregunta si la cuestión es que los los discursos de falso populismo al final no conducen a nada o sea Bolsonaro no fue reelegido y Trump tampoco fue reelegido ¿por qué? pues porque su falso populismo de que vamos a ayudar a las clases sociales vamos a parar la inmigración vamos a vamos a rescatar el país y la identidad del país y todas estas cosas si si después de decir todo eso son son elegidos y ganan elecciones y lo primero que hacen es bajar impuestos bajar impuestos a clases ricas o regalar terrenos en las amazonas en Brasil o por ejemplo en Madrid con este discurso de libertad 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 y una hoja en blanco y al final no mejora servicios públicos como es la sanidad estos falsos populismos al final la gente por desgracia tarde se da cuenta y cambia de opinión y al final no salen reelegidos candidatos con un falso populismo porque luego no pueden decir que ellos van a cambiar nada cuando después de un de un mandato al final lo único que cambiaron fue fue las las tasas de impuestos para aumentar desigualdades sociales y y mejorar pues la la vida de de los donantes de sus partidos políticos pero en la vida de de sus votantes efectivamente y si me permitís ahora Adrián podrías poner lo que te he pasado podrías poner a a Carrie Lake y a y también el meme este bueno ahora luego porque me parece a mí que hay un par de datos curiosos que quería comentar la verdad porque el tema un poco de los republicanos ¿no? y de lo que ha pasado la verdad es que ha sido muy sorprendente en algunos sitios ¿no? ahora os voy a presentar a Carrie Lake ¿vale? esta es una señora republicana muy muy conservadora muy en la órbita del trampismo que además se hizo famosa porque bueno se hizo más famosa ¿no? porque hizo un vídeo poco antes de las elecciones ahora ahora la veréis quizás os suene donde amenazaba a los medios directamente era imagínate lo facha que tienes que ser para pensar que los medios son de izquierdas o tal ¿no? pues bueno ella decía que iban a reformar los medios y durante dos mandatos los periodistas se van a volver a ser periodistas o sea imagínate esta mujer que habla tranquilamente de intervenir los medios para que digan la información como ellos quieran ¿no? además era se presentaba a gobernadora por Arizona ¿vale? que Arizona es un estado tradicionalmente republicano pues ¿qué ha pasado con Kylie Lake? ¿qué ha perdido? vale ha perdido lo cual ha estado muy bien y era una cosa que estaba en duda porque ella era una mujer muy popular ¿no? de hecho tiene como un millón de seguidores y su candidata su rival era algo más desconocida de hecho es parte de los comentarios que están usando el flow de electoral ¿no? ¿y qué ha pasado con Kylie Lake? pues bueno que esta mujer ha sido una de las que ha dicho toda Arizona sabe en verdad lo que ha pasado ¿vale? y diciendo que es un fraude electoral contra ella y tal y aquí hay un meme que ha sido muy gracioso y lo han comentado mucho ¿lo puedes poner? ¿el de John McCain? Adrián este es el tweet que ha puesto ella ¿sí? vale que lo podré en pantalla y el meme en 3-4 minutos lo tienes hostia me lo pasas por aquí pues sé que lo subo vale voy a intentar que sea más rápido exacto pues bueno lo ves esta es la mujer de Arizona saben lo que lo que ha pasado ¿no? se ha tomado muy mal y está con lo del fraude electoral que es que nos han robado las elecciones etcétera etcétera ¿no? muy exagerado y claro aquí se debe un poco que a los republicanos les haya ido mal en Arizona ahora cuando siempre les ha ido bien vale pues tiene que ver mucho con un señor que se llama John McCain quizá nos suene porque en 2008 se presentó contra Obama era el candidato republicano solamente que era un señor pues para ahora seguro que se consideraría moderado vale y de hecho ha tenido varios trompazos con Trump y llegó un momento que Trump utilizó su táctica de siempre te voy a destruir le puso un mote empezó a atacarle a atacarle a atacarle a humillarle vale hasta que este hombre ya se hartó se apartó todo un poco del partido republicano aunque bueno seguía siendo candidato y todo esto ¿no? y finalmente falleció un día porque era ya muy mayor vale pero ¿qué pasa? que este señor en Arizona era una eminencia este señor era muy querido ¿no? y entonces están con la broma de que los republicanos no van a ganar Arizona nunca por culpa del trumpismo ¿no? entonces este meme se ha hecho muy conocido ¿no? que es pues eso John McCain riéndose ¿no? y todo el maga toda la gentuza esta ¿no? con las gorritas todos los memes que usan y tal pues llorando ¿no? nos ha hecho nos ha hecho pues mucha gracia ¿no? el tema este de el daño que hace el trumpismo al propio partido al propio partido republicano y luego otro tema llamativo es el de John Fitterman si quieres ese puedes buscarlo directamente en internet no hace falta que pongas lo que te he pasado porque no sé si lo habréis visto es un señor que tú lo ves y tiene poca pinta de diputado la verdad o de senador o de o no sé si es gobernador sí gobernador ¿verdad? Fitterman sí pues es un señor que dime dime César no es senador senador eso senador ¿verdad? por Persilvania ¿cómo se llama? John Fitterman mejor os suena porque las pintas que tiene no es las del típico senador ¿vale? ahora lo veréis maravilloso sí sí este señor ya te digo se presentaba encima tuvo creo que un ictus en medio de la campaña o un ataque al corazón o una cosa de estos un ictus ¿no? fue y claro un infarto un infarto vale y claro tiene unas pintas es muy como muy obrero aunque no están de izquierdas como parece pero sí que es un tío progresista ¿no? y tal y nada conectado muy bien con los trabajadores y y se enfrentaba a un candidato muy trampista Mehmetov que es un un showman de allí de estos súper locos trampistas de todas las teorías de conspiración y tal y le ha pegado una paliza ¿sabes? o sea le ha ganado lo cual ha estado muy bien que por cierto también un par de cosas un par de apuntes aparte de que los jóvenes están con los demócratas que eso es bueno porque en otro sitio de la extrema derecha ha crecido mucho también el voto latino mira este es Fitterman ¿vale? y aquí me parece aunque ya un bar reglado porque muchas veces va con una sudadera negra y tiene un tatuaje en los brazos y dices no es no parece no parece muy muy un senador ¿no? y eso se presentaba el Doctor Oz exacto que que ojito de todas las variedades que dice ese señor ah sí el Mehmet Oz este sí 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 queda como la estrella de drama la estrella mediática sí pues eso unos casos curiosos la verdad es que ha habido ha habido mucho mucha cosita ¿no? pero estos me parecían dos casos muy graciosos la verdad sí pero es que los ataques del Doctor Oz eran ridículos porque claro como él es médico pues se metía con él con su rival porque había tenido un infarto y con un médico se estuvo burlando maravilloso sí sí durante el debate para las elecciones se metió con él pues por haber estado enfermo porque todavía tenía problemas del habla porque había sido bastante reciente y sus capacidades vocales para 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 pronunciar estaban limitadas y claro pues en principio se estaba burlando de él y también otro de sus ataques era que que había estado viviendo con sus padres durante gran parte de su vida y que este tío el Doctor Oz pues tenía pues como tres tres mansiones y no sé cuántas casas más o terrenos terrenos pues porque había estado vendiendo productos falsos por teletienda que que al final no servían para nada como las dietas del Doctor Oz que eran simplemente teletienda es que o sea qué nivel de gentuza hay que ser para ser médico y meterte con alguien que ha sufrido un infarto muy trampista muy trampista y Doctor Oz es otro de los candidatos que Trump apoyó desde el inicio que le dio su endorsement su apoyo y claro es otro más que perdió y al final pues lo que pasó es que muchos de los candidatos que Trump endorso o le apoyó desde el inicio pues han perdido claramente y algunos que son de estos candidatos que que están en contra de decir que Trump perdió las elecciones y que el 6 de mayo fue fue como una especie de golpe de estado porque es al final al saltar el parlamento de tu nación es como dar un golpe de estado pues hay muchos candidatos que que son afines a Trump que niegan todo eso y algunos han tenido que comerse sus propias palabras y tener que decir que han perdido las elecciones y tener que hacer lo que lo que ellos no quieren que haga Trump decir que han perdido y han tenido que decir pues si reconozco que he perdido y que mi candidato o que mi rival ha ganado pues por por la mayoría de votos pues al final ellos han tenido que hacer lo que ellos no quieren que Trump haga que es curioso y aquí hay una curiosidad porque mira me ha hecho gracia el comentario de FSH 1988 pero es que Trump parecía un supervillano con los callos inútiles este es medio de dibujos es que les pasa mucho a la gente esta de extrema derecha o sea la mitad de sus políticos parece que hayan salido de una película de James Bond de los 80 o sea es que tienen cara de villano o sea ya no es que digas es una cosa que hemos comentado muchas veces Juan Sanillo porque claro la gente que es que es muy de extrema derecha o sea bueno muy partidaria de estos partidos o de estos candidatos lo vemos en España con Vox o en otros sitios siempre señalan a los candidatos de izquierdas como si fueran el demonio les ponen cuernos les dan miedo en plan deje para la iglesia se me da un montón de miedo o ir en Montero o sea te da miedo ir en Montero y no te da miedo no sé Jorge Bucsade no te da miedo ese señor Ortega Smith como comentan no te da miedo Ortega Smith porque joder es que tiene una cara porque yo que sé porque al final y no es cuestión de que sean feos son guapos porque yo que sé no 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 Ortega Smith tiene su puntito de madurito sexy las cosas como son pero joder es que yo lo siento o sea ese señor da canguelo o sea claro claro es intimidante y a su público no le da miedo y es como pero es que y aquí dentro de lo que cabe pues vale tira que te va pero es que en Estados Unidos ves cada cosa y dices pero ¿qué es esto? es no sé es un poco es un poco es perpéntico si dices no te da miedo esto y encima muchas veces con declaraciones no sé aquí no he visto ningún candidato de Vox han hecho muchas barbaridades pero ningún candidato serio de Vox se pone a o sea me lo imagino riéndose de su rima político porque le ha dado un ictus y no puede hablar bien o sea me parece o sea sería muy escandaloso ¿sabes? sí quiero decir hay como límites ¿no? incluso dentro de toda la facha que puede ser hay ciertos límites también ¿no? y en Estados Unidos claro también es un país más grande con muchas diferencias con una manera de entender la política del espectáculo también muy diferente ¿no? y al final pues hay cuestiones que entiendo que también tienen que ser un poco culturales pero es curioso es curioso es bastante curioso sí y por cierto Arizona nos ha dado otra alegría que se me ha olvidado comentarlo y esto lo quiero hilar un poquito con otro tema aunque vamos a ir acabando un poco pero hay una cosa que queremos comentar porque en Arizona como os he dicho ¿no? donde estaba McCain ha ganado un tío que se llama Mark Kelly y no es que Mark Kelly sea súper bueno sino que se enfrentaba al demonio ¿vale? se enfrentaba a Blake Masters que es un tío muy muy facha libertariano ¿vale? pero que apoyaba todas las teorías estas súper locas ¿vale? conspiraciones cosas muy dudosas ¿vale? y lo han derrotado ¿no? pero ¿por qué es importante? porque a Blake Masters ¿sabéis quién lo apoyaba? lo apoyaba Peter Ciel ¿vale? Peter Ciel el gran amigo de Elon Musk que Elon Musk compró Twitter y tal casualmente pues cerca de las elecciones ¿no? alguna gente decía que enseguida quería que volviese Trump etcétera ¿no? para encontrar un poco la moderación del odio en redes y está bien ¿no? a toda esta gente a todos estos multimillonarios que son republicanos como es el caso de Elon Musk ¿no? Elon Musk en las elecciones dijo aconsejó a todo el mundo que votasen los republicanos y él dijo que bueno que no era por un tema de afinidades ¿no? sino que ya que ya que estaban gobernando ahora pues que mejor votar republicanos para que hubiera un poco de contrapoder ¿no? esto es una puñetera mentira ¿vale? o sea este señor tiene sus propias teorías ¿no? lo de los neoreaccionarios que quizás es mejor comentarlo en otro momento pero que bueno que quieren montarse sus mini dictaduras de gente súper rica ¿no? y claro todo esto nos lleva nos lleva un poquito a todo el tema si queréis podemos comentarlo rápidamente del esperpento de Elon Musk su toma de Twitter la verdad es que está siendo desastrosa ¿no? a veces parece como como ser considerado un súper genio no te puede hacer parecer un auténtico se puede ir tan rápido a la basura cuando entras como un elefante en una cacharrería a pintar una empresa y no tienen ni idea de qué hacer con ella no sé cómo lo veréis vosotros a mí la verdad es que me está pareciendo es perpéntico ya no de las cosas que dice que también parece un niño de cinco años a veces sino que no está saliendo bien sí yo me acuerdo que debatimos sobre Elon Musk cuando compró Twitter y en aquel momento pues mucha gente decía sobre todo muchísimos periodistas decían que la compra de Twitter era buena idea por parte de un oligarca porque así se podía defender la libertad de expresión gracias a Elon Musk y yo me acuerdo que lo debatimos porque os dije que es que no no era no era posible pensar que un oligarca iba a defender la libertad de expresión y que ha pasado que lo primero que ha hecho ha sido despedir en masa a numerosos empleados de Twitter que es prácticamente para reducir costes porque si despides empleados pues tienes que pagar menos porque no pagas sueldos y lo segundo que ha hecho es pedir dinero para la gente que tiene que pagar por tener el sello azul que con pedir dinero ganas beneficios entonces reduces costes ganas beneficios de esa manera va a defender la libertad de expresión no tiene ningún sentido lo que hace y bueno se ha encontrado que después de la compra de Twitter hay una bancarrota enorme que los anuncios que hay en Twitter no le va a ayudar en nada y tiene que buscar financiación de alguna manera para no entrar en pérdidas pero bueno claro aquí es cuando salgas si si César acaba no no que la libertad de expresión al final ya no se habla de ello y estamos solamente hablando de que se tiene que salvar Twitter económicamente claro es que al final los discursos políticos estos de mierda están triunfando porque son discursos de mierda lo que son lo siento mucho al final se chocan con la realidad se chocan con la realidad y la realidad es que una empresa medianamente seria con todas las mierdas que pueden tener pero una empresa medianamente seria no quiere relacionarse con discursos de odio ya está no quiere relacionarse ni con negacionistas y normalmente tampoco con pseudociencias o por lo menos no públicamente porque Twitter uno de esos puntos fuertes tiene que ver con los anunciantes y con la publicidad porque es un escaparate igual que muchas redes sociales pero Twitter lo es más todavía en ese sentido entonces si tu tweet que tu promocionas de tu empresa o de tu servicio aparece justo debajo de un tío que se cagan los negros pues no te mola porque la gente lo puede asociar no te gusta y ya Youtube y Google como empresa tuvo muchísimos problemas por este tipo de cosas porque cuando tu empiezas a meter el interés económico en este tipo de cosas es cuando la moderación y lo que llaman políticamente correcto empieza a surgir porque hasta ese momento a la gente le importa una mierda que te cagas en los negros pero cuando está en juego el divorcillo pues entonces los derechos humanos si que me importan que es muy criticable pero es la realidad cuando vives en un capitalismo y cuando las principales redes sociales son todas privadas y pues hay unas normas que para mi gusto son muy laxas y dices bueno ya que las pones vamos a aprovecharlo para que por lo menos la red social al margen de los anunciantes se pueda convivir ¿no? vamos a confluir en este sentido entonces cuando te inventan la paranoia de que hay un orden mundial una dictadura de lo políticamente correcto una censura un no sé qué y resulta que es puta mentira pues pasa pasa esto que vas con el discursito de la libertad de expresión y luego te ves que la realidad es que si no pones unas normas mínimas de convivencia el discurso de odio se expande porque hay cuentas anónimas se lo hizo todo en twitter que es todo anónimo entonces no se puede permitir que en una red social haya gente amenazando insultando mintiendo manipulando porque genera un clima que es desastroso que es desastroso y ahora pues lo está pagando claro pues ahora te fastidias te lo comes con patatas recoges cuerda y tiras para adelante con tu con tu mierda de vida porque es que encima los proyectos que tienes son todos un desastre y una bomba de humo que es lo que es el bomba un montón de humo como todo lo que apoya entonces pues adelante adelante con ello toma todo twitter para ti la putada es que a lo mejor por el camino se lo carga todo pero bueno pues buscaremos una alternativa no pasa nada las redes sociales ni se crean ni se destruyen se transforman no hay no hay ningún problema pero vamos la soberbia de este señor yo de verdad efectivamente es que además es que la ha fastidiado mucho porque recuerdo sus tweets de que la comedia había muerto y cuando compró twitter uno de los primeros tweets fue la comedia ya es legal ahora y que hizo a los pocos días banear las cuentas parodias que se metían con él eso fue una de las primeras cosas que hizo luego llorando cuando las grandes empresas le dijeron no se nos vamos a retirar hasta que veamos que pasa con tu moderación que dijo el señor de la comedia sala legal pues que los activistas estaban reuniéndose para atacarle y tú dices hombre que activistas estos son grandes empresas que le están diciendo que no va a poner un duro hasta que no quede queda claro porque recordemos que nada más tomó control aparecieron un montón de cuentas nazis y racistas diciendo un montón de barbaridades ya que él la había comprado entonces las marcas se asustaron bastante se asustaron bastante luego que más cosas ha hecho es prepénticas lo que has comentado no cesar de que he despedido a la mitad de los empleados luego ha tenido que ir pidiéndoles a un montón por favor que volvieran porque claro ha despedido al capital humano quienes necesitaban que en el mundo de la ingeniería y la informática no está abundante como en otras ramas vale muchas veces son los creadores muchas veces de los códigos de programación que se generan para el algoritmo de Twitter y que solamente lo conocen los creadores del código que es que programación es basada en eso que es que el que programa sabe lo que hace pero luego es muy difícil replicarlo por otra gente si no sabe muy bien en qué se basa el código y ese es el gran problema pero al final no ha hecho nada de lo que se suponía que iban a hacer o que habían prometido que era de señalizar cuando cuando un medio de información está mintiendo por lo menos se había propuesto de poner etiquetas de qué medios por lo menos si le ponían un bulo decir por lo menos esta información no ha sido contrastada o no no ha sido pasada por un fact check o por lo menos poner algún tipo de señalización para saber cuando noticias que aparecen en twitter han sido contrastadas por diferentes medios o han sido directamente clarificadas porque eran bulos y han sido totalmente desmentidas porque siguen en las redes circulando circulando y circulando de manera viral si se ha desmentido ya se había prometido de hacer algo para eliminar eso las granjas de bots como dan dinero tanto a twitter como a a los creadores de las granjas todavía siguen ahí y de los troll los troles y demás pues es que ya es un es un es de comer aparte porque es que siempre están ahí y no van no van a desaparecer entonces claro efectivamente pero es que además hemos visto cosas muy esperpénticas porque os acordáis no claro de lo primero de la marquita no que primero dijo que van a ser 20 dólares que fue un poco globosonda luego dijo que eran 8 no para que este parezca más razonable exacto y en para tener discusiones con gente súper importante y además como fue un niño de 5 años en plan de sí sí que lo que me dices es muy valioso pero ahora paga 8 dólares no en plan de decir pero si si twitter no se basa en eso o sea twitter no se basa en que la gente importante te pague a ti si es al revés la gente está porque porque está esa gente importante y les gusta no y claro ha pasado lo que mucha gente de aquí lo habrá visto no el desastre que ha pasado con las cuentas que han pagado 8 dólares y inmediatamente tras eso han imitado ser una gran empresa no ha pasado con la con una farmacéutica que ahora mismo no recuerdo el nombre y con una a ver si lo tengo por aquí con una farmacéutica con Nintendo vale Nintendo América la parodiaron parodiaron y la farmacéutica es él y Lilian Co que puso un tweet falso esta cuenta que dijo estamos contentos de anunciar que la insulina a partir de ahora será gratis que la empresa fabrica insulina es uno de sus grandes negocios y claro las acciones cayeron inmediatamente un 5% o sea una cuenta falsa de 8 dólares la ha hecho perder a la empresa no se cuantos millones por un tweet vale claro y luego esto pasó lo mismo vale con otra empresa Lockheed Martin que es una empresa de armas vale que lo que anunció es que la empresa a partir de ahora iba no iba a vender armas ni a Irán ni a Israel ni a no sé quién más vale a Israel seguro a los otros dos no me acuerdo no sé si era Irán otro país así belicista vale Arabia Saudí perdón Israel y Estados Unidos y claro las acciones se cayeron vale otra cuenta falsa de 8 dólares y claro todo el mundo se le tiró encima a este señor y sabes que hizo Elon Musk porque hubo un tío que le puso jaja pues ahora Elon Musk va a suspender esas cuentas y se lleva 8 dólares y Elon Musk le respondió con una carita con gafas de sol y el símbolo de los billetes y tú o sea estás tú seguro que esto le va a hacer mucha gracia a las grandes empresas estas que están promocionando esto vale es decir vale has ganado 8 dólares y hasta empezar le has hecho perder no sé cuántos millones que lo más seguro es que lo recupere porque rebotará luego la bolsa no sé si va a querer ponerte muchos anuncios el día de mañana sabes no sé cuántos 8 dólares vas a tener que ganar no entonces dices como han dicho por aquí que no recuerdo exactamente quién lo ha dicho más se ha comprado un juguete caro y no sabe cómo funciona Antonio Barea es que de verdad desastroso y luego se está viendo la calidad humana porque se ha venido arriba y se está metiendo mucho en política una cosa que antes no hacía tanto vale y empezó a hablar con Sanders porque Bernie Sanders denunció el tema de la insulina de joder es que la insulina es muy cara en Estados Unidos y Elon Musk por supuesto apareció a decir pues bueno no está mal porque tal y tú pues ahí demostrando cómo eres en persona y luego también fue muy gracioso bueno gracioso otro perpento porque este señor odia libertad de expresión este señor tiene fama de que cuando alguien va por él plan un periodista investiga lo que hace un trabajador le dice algo este tío lo despide o va por él a hundirle la vida que dice que es un absolutista y claro hubo un trabajador de Twitter así no sé si será ingeniero o qué será una persona que sabe de código que le dijo que había un error vale y Elon Musk le respondió algo luego otra persona le respondió oye Elon que tienes un trabajador aquí que te está diciendo y Elon Musk le respondió no te preocupes él ya está despedido y tú pero tío este es el de la libertad de expresión ¿sabes? hay que decir es un ejemplo perfecto de los que nos vienen con el cuento de la libertad de expresión y la libertad y después si tú eres un tirano como que libertad de expresión ¿sabes? o sea que muy fuerte Irwin lo ha comentado me acuerdo de cuando Elon dijo free speech y todo el mundo escribiendo la palabra con n y poniendo vásticas es que es tal cual y luego también no sé si lo habéis visto lo que ha pasado con SpaceX ¿no? a la gente que tenéis Twitter os habrá parecido como promocionado SpaceX SpaceX es una empresa es la empresa de Elon Musk entonces Elon Musk ha pagado con cargo a SpaceX publicidad de sus empresas en Twitter para salir promocionadas o sea sabéis lo que es esto ¿no? o sea esto es ¿el qué? ¿morro? no porque SpaceX ha pagado el paquete de publicidad ¿sabes? o sea lo que ha pasado es que las cuentas no le salen y tiene que falsearlas ¿vale? o sea tiene que estar metiéndole dinero desde una empresa suya a otra para el tema de sinitar algo de inversión o lo que sea no sé pero vamos esto juega suena a jugada fiscal de algún tipo de tal porque es una empresa suya mete publicidad en otra empresa suya o sea ¿sabes? algo así es que muy tocho y él ya dijo que sus empresas no se anunciarían en Twitter ha tardado no sé siete días en desdecirse ¿sabes? sí exactamente que al final el discurso este de la libertad es la libertad del que se lo pueda pagar ¿sabes? si no te lo puedes pagar no tienes libertad para hacer lo que te dé la gana sí, sí, sí totalmente a mí me ha parecido te digo todo muy esperpéntico la verdad me parece que no tiene ni idea porque es una cosa que la gente le decía no sé que recargar Twitter y dices pero es que hay tanta parte de su fortuna que va vinculada a Twitter que no puede convertir ni puede convertir en un pozo de odio como Gap que es lo que querría ni puede destruirla porque se la destruye a Dios ¿no? sí Cudeiro Sacks dice no tiene nada pensado dando bandazos yo lo veo un poco igual ¿sabes? y FS sí Elon Musk tiene varios proyectos que han sido grandes fracasos claro y algunos son fracasos estrepitosos lo de poner gente en Marte o un túnel de vacío para que la gente viajase más rápido en Estados Unidos y demás en el vacío explotas tiene varios proyectos que han sido grandes fracasos y fracasos económicos también sí además que el caso del Hyperloop mucha gente no lo sabe pero el Hyperloop fue una estafa desde el principio es decir se creen que simplemente él no quería si no me equivoco no sé si era en California es que me suena que era California pero el territorio no hace mucho no me hagáis mucho caso si era ahí pero la cuestión es que él quería que no se construyese una red de trenes de alta velocidad y dijo eso es un desperdicio porque el Hyperloop vale y él sabía con los números que el Hyperloop aparte de tecnología estaba aún en Bragas es que el costo del Hyperloop a partir de X kilómetros se disparaba se disparaba vale y claro ha acabado por ser un auténtico fracaso todo el tema del Hyperloop y vamos ya está abandonado de hecho están reconstruyendo sitios que iban a ser del Hyperloop como Parkins ¿no? y Space luego Tesla que llegó a un punto de locura que Tesla valía más que todo el resto de la industria automovilística junta y Tesla fabrica unos pocos miles de coches al año que era una cosa una irracionalidad del mercado una auténtica irracionalidad y el proyecto de Marte que también es otra cosa entonces son muchas cositas que este hombre es eso se ha vendido como un Iron Man o un tecnológico del futuro que yo siempre lo pensé ¿no? en plan de aquí las películas siempre que llega un mega rico del futuro es buena persona y muy generoso digo yo si hubiera alguno así de realista yo creo que sería un cabrón y efectivamente ¿sabes? te llega te llega un multimillonario de estos que se cree que se cree la hostia súper tecnológico y resulta que claro es como es ¿no? en persona sí, sí, sí tal cual tal cual sí mira Antonio Barea dice que le pregunten a los chinos lo que les ha pasado por encima el Tesla 200 por hora lo que vale exacto el vídeo este famoso ¿no? de un Tesla aparcando y de repente se pone 200 kilómetros por hora atropella a dos personas y se estalla al final se choca contra algo muy tocho muy tocho sí, sí, sí es que más que es puro marketing como todo esto lo que estaba comentando antes es todo es todo humo o sea es política humo total para al final que la gente trague con el status quo que la gente trague con el sistema y ya está y patada para adelante o sea es que al final al final es a lo que se reduce ¿no? porque al final se especula mucho el tema de por qué Elon Musk ha comprado Twitter y bueno hay muchas hipótesis por ahí pero bueno por ahí se decía que le podían haber obligado ¿no? desde sus compañeros ¿no? o sus excompañeros de Silicon Valley en un intento por controlar el discurso político que se mueve que se mueve en Twitter pero también se hablaba de una operación económica para salvar el culo de las acciones de Tesla que estaban cayendo como la espuma porque para poder comprar Twitter ha vendido muy buena parte de sus acciones entonces también ha podido ser una operación para trasladar las prioridades de un sitio a otro entonces o puede ser todo a la vez puede ser sí yo creo que hay mucho ideológico la verdad sobre todo conociendo a la gente alrededor que bueno son los neoreaccionarios ¿no? que por no alargarlo más pero muy interesante es un conjunto como he comentado de gente que de hecho los llaman la ilustración oscura algunos expertos que son gente todos del mundo de la tecnología todos gente súper rica ¿vale? como Peter Ciel que simplemente ellos no creen en la democracia ellos son antiliberales no creen en la igualdad antiigualitaristas de hecho están muy obsesionados con el tema Wook ¿no? Wookie y nada quieren crear pues quieren de hecho Peter Ciel apoya mucho a Trump y alguna gente considera que no es tanto porque piense lo mismo que Trump sino porque cree que si gobierna Trump Estados Unidos se les hará ¿vale? y ahí es cuando podrán aparecer pequeños pequeños gobiernos absolutistas gobernados por texceo ¿no? gobernados por ceos que también las decisiones y sea todo así ¿vale? o sea esta es la gente que va con el discurso de la libertad ¿vale? esto es un poco lo que quieren ¿vale? a una cosa muy peligrosa y parece o sea sospecha que esta gente habría impulsado un poco a Musk para que comprase Twitter y claro y poder controlar un poco ese discurso y tal el neofeudalismo exacto si ya lo están haciendo ya en Estados Unidos en muchos muchos sitios en California te puedes comprar un pueblo y eres el dueño de todo eres el dueño del ayuntamiento del servicio de correos de la distribución del agua eres el dueño de todas las casas o sea una empresa puede comprar un pueblo entero y poner todos sus empleados en ese pueblo y decidir las leyes que hay en ese pueblo y si deciden que el horario laboral es de tal hora tal hora porque les viene bien a su empresa en ese pueblo se trabaja en esas condiciones y hay sitios en Estados Unidos donde las empresas controlan literalmente un pueblo entero sí, sí, sí porque la mayoría de la gente que vive en ese pueblo son de la empresa y al final la empresa ha decidido que para poder tener para poder controlar las condiciones laborales y también la distribución del agua y servicios públicos que vayan principalmente a sus empleados como las guarderías y demás que las ganen la gran mayoría a sus empleados al final las empresas han decidido que para qué voy a pagar guarderías si puedo comprarme un estado o sea un pueblo y dar las guarderías que yo quiera a mis empleados efectivamente la verdad es que es todo muy exagerado y como dicen por ahí por el chat da pavor da pavor pues César ya son las 11 y cuarto la verdad es que nos hemos alargado pero yo creo que valía la pena también comentar un poco lo de lo de lo demás y la verdad es que las midterna van para mucho porque ha sido muy loco y el resultado ha sido razonablemente bueno para saber para la realidad Irwin pregunta ¿puedes pasar César un enlace a esta noticia de los pueblos? ¿cómo? sí, sí puedo pasarlo o sea es en California hay varios pueblos en California que están controlados por empresas de Silicon Valley y ellos deciden todas las leyes en ese pueblo y controlan cómo se distribuye el agua y cómo se distribuye la luz y eso lo controla una empresa de Silicon Valley porque tiene controlado totalmente el pueblo es ciberpunk a tope pero estéticamente es más horrible exacto sí cibercampán por lo menos era bonito tiene una estética chula bueno una estética chula pero también decadente yo creo que tampoco que vamos para allá pues bueno César un placer volver a tenerte aquí y sobre todo muchas gracias por el esfuerzo que has hecho y de poder atendernos nada solamente quería preguntarte un poco bueno que son tus últimos minutos puedes contarnos lo que quieras y sobre todo que nos hables un poquito de tus próximos proyectos sí bueno pues públicamente tengo varios proyectos porque a nivel de investigaciones he publicado libros y artículos pero públicamente en Twitter tengo pues actualmente la idea de seguir continuando con los hilos sobre la corrupción de partidos políticos el PP en la gran mayoría y el PSOE y también seguir concienciando a la gente de cómo luchar contra los discursos de odio y cómo luchar por la defensa de los derechos humanos de todos y de todas especialmente de los colectivos más desfavorecidos como son los inmigrantes niños y mujeres y eso es lo que hago desde las redes sociales y la gente que le apetezca seguirme pues les invito a ello para poder seguir con la lucha de los derechos humanos y también luchar contra los discursos de odio especialmente los discursos xenófobos efectivamente la verdad es que ya sabéis todos y todas a seguir arroba césar barra baja opinions que es su cuenta de twitter y así de paso arroba jfranalbert y arroba ajustepsi también y hacéis el triplete pues nada césar muchísimas gracias por haber estado aquí nada ya sabéis que para próximos capítulos volvemos a contar contigo muy interesante todo y muchas gracias por haber estado aquí buenas noches césar hasta luego que somos al descubierto emitiendo desde el canal de spanish revolution podéis encontrar todo lo que hacemos en aldescubierto.org y desde ahí pues apoyarnos si queréis en el resto de nuestras redes sociales que las encontraréis estamos en facebook estamos en twitter estamos en instagram estamos en tiktok y estamos en youtube donde llevamos relativamente poco tiempo así que y podréis ver todos nuestros vídeos en diferido si os apetece y más contenido exclusivo que vamos a ir haciendo poco a poco si os gustan los podcast tenemos nuestro podcast en la trinchera que ya por el capítulo 14 por fin lo hemos sacado está teniendo muy buena acogida quizás os podemos decir que pronto empezaremos empezaremos en podimo haciendo haciendo algunos capítulos en exclusiva para podimo el podcast seguirá pero pero habrán capítulos especiales para podimo y por último pues bueno por supuesto si queréis si queréis ayudarnos económicamente porque es muy necesario para poder seguir adelante podéis encontrarnos en nuestra web podéis encontrar distintos beneficios distintas cuotas 2 3 5 10 euros mensuales con los que tenemos con los que tenemos varios varios regalos varias ventajas por así decirlo de acceso contenido exclusivo regalos etcétera vale y por supuesto también si podéis ayudar a nuestros compañeros de Spanish Revolution que hacen un gran trabajo un enorme trabajo y también podéis suscribiros para ayudarles tanto en su página web como directamente aquí si tenéis haciendo una suscripción que ya sabéis que si tenéis Amazon Prime cada mes podéis seleccionar a una persona en podimo aún no estamos efectivamente efectivamente en podimo aún no estamos pero vamos a estar a partir de dentro de muy poquito y habrá contenido exclusivo vale allí entonces entonces a ver a ver qué tal nos va la verdad es que el podcast tiene muy buena acogida y estamos muy contentos con cómo con cómo está funcionando chau y Gracias por ver el video.